En el 2017, el Consejo Municipal de Pérez de León tomó un acuerdo unánime de declarar de interés cantonal, el contar con un teleférico al Parque Nacional Chirripo. Precisamente, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura del Cantón solicitó en sesión municipal que se retome este proyecto, pero ahora no enfocado en esta área protegida, sino más bien en otra parte. Pero sí hemos creído que ese proyecto debería desarrollarse y hacerse un estudio para ver en qué zona de nuestro cantón podría hacerse. Hemos peloteado muchos temas en muchos lugares, pero ya no es un tema de donde uno quiera, sino donde realmente se pueda. Hemos visto, por ejemplo, esta zona ahí de las tumbas, hay unas cataratas impresionantes. Entonces, podemos hacer un teleférico por ahí, por esa montaña, viendo un poco lo que es la parte de la costa, viendo un poco lo que es nuestro valle, o pensar acá en la zona de Páramo, inclusive en la misma tema de Rivas, en la parte más abajo. Pero el lugar es lo de menos. Yo creo que deberíamos ver cómo hacemos un estudio de realidad, traer gente que realmente esté interesada en este proceso, para que realmente puedas estudiar en Cantón de Pérez Ledón, donde podría ser una zona especial para crear un teleférico que nos sirva de atractivo turístico, no solamente nacional, sino internacional. Como organización, enviaron una carta al ministro de Turismo con el fin de que se lleve a cabo un estudio de viabilidad. Sin embargo, tendría que llegar directamente al consejo. En esa iniciativa se busca la unión de diferentes grupos dedicados al turismo. En unión de, hablo de dos cámaras más, Caturcochi, también hablo de Atorena, que es del lado de San Jerónimo, la misma municipalidad, que nos denomamos más bien para ver de qué forma, en forma conjunta, podríamos buscar un atractivo turístico para el Cantón. Yo creo que es importante que todos estamos metidos en este tema, porque eso nos traería un beneficio y una reactivación económica a muchos sectores. Yo creo que hoy hay, como les dije, muchos micros emprendimientos, pero sí tenemos que ver de qué forma, en forma conjunta buscamos un proyecto que nos vean en el mapa de Costa Rica. Al respecto, el presidente del consejo, James Cruz, dijo que el PUS mantiene apoyo a la iniciativa y más bien se busca que sea declarado de interés nacional. Se necesita un teleférico en este Cantón y la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana no ha cambiado esa iniciativa. De hecho, hace tres semanas se presentó aquí un documento para solicitar que sea declarado de interés nacional, porque ya es declarado de interés cantonal, y solo contó con la votación de los cinco del Partido de Unidad Social Cristiana, ni el Partido Liberación, ni el compañero, ni el Frente Amplio votaron por la iniciativa del teleférico, solo lo hicimos nosotros, pero aquí seguimos fieles a la idea de que este Cantón necesita un teleférico para poder ponernos en el mapa, y vamos a seguir insistiendo en el teleférico. Por parte de las autoridades del Estado se recibió contestación. De hecho, aquí en la correspondencia, en el punto número ocho, viene la respuesta donde le manda el director del despacho de la Presidencia de la República el documento y se lo manda al Ministro de Ambiente y Energía para que valore la posibilidad del proyecto. Entonces, quiere decir que ya tenemos la iniciativa en el Ministerio de Ambiente y Energía y ahora ustedes con el tema del turismo, que podemos unir un planteamiento entre las partes para poder ver la posibilidad de llegar, por lo menos a que nos valoren con un estudio real de lo que tenemos a mano para poder continuar con un teleférico y poder llevar desarrollo a este Cantón. Yo estoy totalmente convencido que si este Cantón logra poner un teleférico al Cerro Chiripó, ni el Canal de Panamá tendría tanta influencia de personas como lo tendríamos nosotros y el desarrollo sería inmensamente grande. Así que el tema de un teleférico en el Cantón está en el tapete, sea o no al Parque Nacional Chiripó.